miren amigos qué bonito le trajeron la bienvenida de para un rancho un rancho que los niños aquí andamos los maestros para yo soy maestra es que andamos ayudando con los niños y todos en el centro pasamos pasándolo no bien suave y todo Es para festejar el Día del Niño, pero ahora es mayo primero del 2018, un martes, bien bonito día, que nos tocó nubladito, nubladito, y muchas actividades para los niños, muy, muy padre todo esto, muy, muy padre, bien bonito. Un rancho, tiene caballos, chivas y de todo, tractores y de todo, en los otros videos tengo todas las actividades que hicimos hoy, muy bien padre, muy bueno.